La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla organiza por quinto año consecutivo la Feria Internacional del Cómic, misma que se llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre en el Complejo Cultural Universitario. Tiene por objetivo fomentar la lectura a través del cómic y promueve el acercamiento de los creadores con los diferentes lectores y usuarios de estos medios de comunicación. También promueve las actividades de aprendizaje y desarrollo de habilidades dirigidas por profesionales. La aportación de la máxima casa de estudios en Puebla ha logrado que las historietas sean consideradas como un género literario más. El impulso que la universidad le está dando a la historieta, al cómic, le da un auténtico rango que se merece, de cultura, de ya no considerarlo un subgénero, sino realmente un género dentro de lo que es la lectura, desde esta vinculación ya de carácter académico con este género. En esta edición se esperan a 40 creadores y especialistas de animación nacionales e internacionales, quienes ofrecerán cursos y talleres. En el marco de la FICOMICS vamos a realizar el quinto encuentro que reúne por primera vez en nuestro estado tanto a autores de cómic internacional, autores nacionales y a jóvenes talentos locales. Contaremos con participantes de Estados Unidos, España, Argentina y Colombia, y por supuesto de México. Durante 2017 asistieron 30 mil personas y para 2018 se espera superar a los visitantes al evento gratuito. En el encuentro de animadores, Stop and Frame, tenemos muchas actividades como clases magistrales, talleres, asesorías personalizadas, conferencias y también proyecciones. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.